Persecución en el aire, nuevo Insecta Deck contra Robocopter, te perseguirán si no los paralizas con tu mando. ¿Estás preparado? Si disparas, infrarrojos ya, podrás bloquear a otros nanocópteros. Con tu nuevo Persecución en el aire Insecta contra Robocopter, sentirás que entras en acción y que vas a ganar de giro.